La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar una vez más en este subprograma La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Como siempre, te solicito que por favor siempre ores por este canal y por todo su personal y toda la obra que hace. Esta es una gran parroquia con antena. Orar por Televida, el canal católico de la familia dominicana. Pero también, aparte de orar, dona. El amor se lleva a la acción, acción comprometida. Haz tus donaciones para este canal para que se sostenga esta hermosa obra de evangelización. Bueno, aquí estamos, hermanos, con un título que probablemente salga una serie. Ustedes saben que el tiempo en televisión es breve y haremos nuestro mejor esfuerzo para resumir un tema importantísimo como el que vamos a tratar esta noche en estos breves minutos. El tema de hoy que vamos a tratar es llevando a tu familia a la tierra prometida. ¿Cómo llevamos nuestra familia a la gran promesa que tiene el Señor que es? A la plenitud, pero aquí en la tierra. A la plenitud aquí en la tierra. Porque es inigualable otra plenitud. No se alcanza a la plenitud máxima si no es en el cielo, junto a la compañía del Padre y a su gran coro celestial. Donde habrá una eucaristía donde nunca terminará. Donde con los santos y los ángeles cantaremos la grandeza y la gloria del Señor. Cuánto deseamos que llegue ese día para todos. Para todos. Pero vamos a hablar de promesas. Vamos a hablar de plenitud aquí en la tierra. ¿Cómo llevo a mi familia a la tierra prometida? Lo vamos a hacer modelando cómo Dios lleva a su pueblo a la tierra prometida. Y los elementos que usó para que su pueblo llegara seguro, llegara transformado, llegara preparado, y venciera todas las vicisitudes que en el camino iba a encontrar. Pero que con esas vicisitudes el pueblo se iba a formar. Iba a dejar una mentalidad de esclavo y pasaría a ser un pueblo autónomo, autogestionado, y con la esperanza de que iba a llegar al encuentro con el Señor en el cielo. Porque es lo que nosotros debemos aprender como cristianos que estamos viviendo en comunidad, que estamos viviendo con Cristo y en Cristo Jesús. Dejar el hombre y la mujer vieja, viejo, que estuvo esclavizado, como estuvo esclavizado el pueblo de Israel en Egipto, y prepararnos en un desierto que a pesar de que ya nos liberó el Señor, nos rescató de la esclavitud, de los juegos, de la vida desenfrenada, de las infidelidades, del alcohol, de las crisis económicas, del chisme, de las enfermedades. Ya que salimos de la esclavitud del cuerpo, ya que salimos de las esclavitudes sociales, ya que salimos de las opresiones históricas y familiares, ya estamos viviendo en un reinado nuevo, en un reinado donde Cristo es Rey y Señor de nuestras vidas, pero eso no evita que entonces nosotros tengamos un desierto, que es un espacio que antes de llegar a la plenitud y al gozo y a la chulería y a hermano estoy aquí vencedor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sabemos que tenemos que, ese desierto es como un gimnasio, donde tenemos que ejercitarnos espiritualmente, donde se, no es que el Señor lo pone, es que el mundo es así y en la coherencia que el Señor vive, perdón, vive no, existe en la coherencia, nos hizo libres y si nosotros históricamente hemos hecho cosas, tenemos consecuencias y entonces nosotros los cristianos, aún viviendo en Cristo y teniendo a Cristo como Rey y Señor de nuestras vidas, pagaremos las consecuencias de la pecabilidad del mundo, porque tú no vives solo, yo no vivo solo, aunque soy un cristiano bautizado que me puse página en blanco con el pecado, todos los días estoy seducido a pecar, todos los días estoy tentado a pecar, todos los días estoy impulsado por mi deseo natural de inclinarme a la pecabilidad y vuelvo y me corrompo y gracias a Dios que en la iglesia existe el sacramento de la reconciliación que me puedo poner en blanco por mi confesión de mis pecados ante un ministro y volver de nuevo. A pesar de todo eso, de que Cristo Jesús reparó el camino y nos creó la posibilidad de experimentar un poco cómo va a ser nuestra vida en el cielo, siendo comunidad aquí en la tierra, viviendo en el reino y como en el reino que Él nos invita a construir a nosotros los cristianos, no nos quita eso el zarandeo, señores, las dificultades, los temores, la falta a veces de madurez en la fe que se nos siembre la duda, igual que al pueblo de Dios en esos 40 años en el desierto. El 40 en la Biblia tiene muchos significados, el número 4. Lo del pueblo de Dios, según los biblistas, fueron realmente 40 años. Pero en otros contextos se ha dicho que el 40 es como que el número suficiente. ¿Qué tan largo va a ser mi desierto? ¿Qué tan largo va a ser mi desierto? Le preguntaba yo en un momento a un amigo, a un guía, a un apoyo espiritual. Y me dijo, Josué, tu desierto va a ser tan largo como el de Israel. Y yo pregunté, ¿cuarenta años? Y me dijo, no, va a ser lo suficiente hasta que estés preparado. Tu desierto, hermanos y hermanas, no va a ser ni de un año, ni de tres meses, ni de diez años. Solo el Señor sabrá. Tu desierto va a ser tan largo hasta que estés preparado. El de Jesús fueron 28, 40 días y 40 noches en el desierto. Igual que el pueblo de Israel. Y fue suficiente. Estuvo lo suficiente en el desierto. Lo suficiente para ser tentado y seducido por el maligno. Pero, por estar inmaculado, por ser hombre Dios, no pecó, no cayó bajo la seducción del maligno. Pero nosotros, viviendo en él y con él, podemos, lo más que pueda, mantenernos limpios. Haciendo nuestro mejor esfuerzo en la oración. Pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Y pidiendo la asistencia de los santos y santas del cielo. Para que el Padre nos proteja y nos asiste. Y nos proteja de las insidias del maligno. Mantenernos lo más posible fuera de la zona desértica. Aunque, aún fuera del desierto, nos espera la triste, maravillosa y misteriosa muerte. Aquella puerta amarga, amarga, que nos asusta y nos preocupa. Pero sabemos que es la puerta a la plenitud. Pero, bueno, no entremos en ese detalle por este momento. Y analicemos que, ¿cómo llevamos a nuestra familia a la tierra prometida? A partir de qué hizo el Señor para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Recordando que estuviste, como el pueblo de Israel y como yo estuve, esclavizado por mucho tiempo. 40 años, tu edad, 20 años, en una relación, en un trabajo, en una creencia histórica, en un contexto social, en un contexto laboral, en una relación. No sabemos, hermano, hermana, que te mantuvo X cantidad de tiempo esclavizada. Pero, en esa esclavitud, por la misericordia del Padre, te sacó, te levantó, te liberó de esa esclavitud. Y te está mostrando el camino hacia la plenitud. Y en ese caminar estás en un desierto. Pero no estás solo. No estás sola. Sigue confiando en el Señor porque, aun sabiendo que lo tienes en tu vida como primicia, eso no significa que no vayas a estar en el desierto. Estás en el desierto. Pero estando en el desierto, tienes que estar consciente que el Señor te tiene dos cosas seguras. Dos cosas contigo seguras. Número uno, te tiene una columna de fuego que te calienta y te ilumina. A pesar del dolor que puedes estar experimentando en este momento, reconociéndote en el desierto, también es importante que te hagas consciente cuál es tu columna de fuego. Aquí, cuando ves en el Éxodo, el Éxodo en las Escrituras dice que el pueblo, en las noches, se le aparecía una columna de fuego que calentaba al pueblo y a la vez lo iluminaba. Qué misericordioso es el Señor que no deja a su pueblo en la oscuridad profunda y fría de un desierto. No, Él le proporcionó fuego que ilumina, fuego que calienta. Y a pesar de que hoy en día tú te reconoces en el desierto y puedas estar mirando un poco al horizonte y ves oscuridad, es importante que te hagas consciente que a pocos pasos de ti hay calor y hay luz. No estás solo, no estás en las tinieblas. Hay una columna que te ilumina y te calienta. Y esa columna puede estar siendo tu comunidad. Y esa columna puede estar siendo este canal a través de toda la programación que te lleva. Y esta columna puede ser un grupo de oración, puede ser la Eucaristía de los domingos, puede ser un amigo, un acompañante, una relación. Pero algo está iluminando, formando y acompañándote en este caminar que pareciera que lo estás haciendo solo, que lo estás haciendo sola. Pero no estás solo, no estás solo en la oscuridad. El Señor ha puesto a tu lado una columna de fuego que te ilumina y te calienta. Importante, hermanos y hermanos, que en medio de este desierto por el que estás atravesando, identifiques cuál es esa columna de fuego que ha puesto el Señor a tu lado. Quédate en esta pregunta. ¿Cuál es la columna de fuego que puedo ver, palpar, que es real, que el Señor ha puesto en mi vida para yo no estar solo, sola, en este desierto frío y oscuro? Te aseguro que la identificarás. El segundo elemento completamente visible, palpable, real que tenía el pueblo de Dios en su militancia hacia la tierra prometida era la nube. Esto está en el éxodo, señores. Vamos a estudiar la Biblia. Si no fuera tan corto el tiempo, buscáramos toda la cita donde está todo esto en el éxodo. Como el pueblo de Dios, después de las siete plagas, que el faraón, vencido por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el Dios que estaba representado en Moisés y en Aarón, tuvo que dejar libre el pueblo, tuvo que dejar libre su pueblo, el pueblo del Señor. Después de eso, y después de haber cruzado aquella gran hazaña de las aguas cuando se abren, esos elementos que se hicieron presentes para acompañar al pueblo de Dios en esta militancia por el desierto. El segundo elemento era la nube. Una nube que durante el día cubría aquel gran pueblo de las inclemencias del sol. Imagínate un pueblo militante que sale con sus pocas pertenencias de la esclavitud, con sus familiares probablemente unos ancianos y enfermos, otros muy pequeños, y hasta con animales que lo usaban de carga o algún animal de granja que estuvieran criando para apalancarse por la leche, por la carne o por los huevos. Si ese pueblo no hubiese tenido esa nube que le cubre, tal vez no resisten ni una semana en el desierto, pero el Señor, en su inmenso favor, en su inmenso amor, sabía lo básico que necesitaba ese pueblo. En el día una nube que los cubría del sol inclemente, en la noche una columna de fuego que los iluminaba y los calentaba. Ese pueblo caminaba de día, pero caminaba cuando el Señor decía y lo indicaba, y la forma de indicarlo era cuando la nube empezaba a moverse, entonces el pueblo empezaba a caminar y a marchar. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Dicen escritos fuera de lo que conocemos en el Pentateuco que había estaciones que la nube podía durar semanas y hasta meses estacionada en un lugar y el pueblo hacía campaña en ese lugar, hacía vida en ese lugar. Con algún propósito el Señor los dejaba acampar por un tiempo más largo que otro en algunos sitios. Se estacionaba y después, ya sea porque el Señor se lo comunicaba a Moisés, vayan recogiendo que el Señor dice que nos vamos a mover en tal tiempo, la gente recogía y la nube nuevamente se movía y el pueblo militaba, el pueblo marchaba. Igual que lo que hacemos hoy, la gente, el Señor nos habla a través de nuestros pastores, nos habla a través del Papa, a través de nuestros obispos, y nos dicen hacia dónde debemos movernos, cuándo debemos movernos. Es por eso que el Papa Francisco inicia su pontificado diciendo, quiero una iglesia de salida, una iglesia militante, una iglesia que salga a buscar su tierra prometida, salga a habitar en la conversación que Cristo aspira, que nosotros como cristianos vivamos, que no nos quedemos atascados, asentados, dice el Papa, en palacios fríos, solos, en paredes profundas y gruesas. No, que con la fe y la compañía del Espíritu Santo salgamos al desierto inclemente como iglesia, a caminar, a hacer presente en el pueblo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, que a pesar de las inclemencias de un desierto, el Señor siempre nos va a cubrir con su nube y nos va a iluminar y a calentar con su columna de fuego. Así que, hermanos, también te lanzo esta invitación en este momento, para que al igual que el pueblo de Dios que en ese momento militaba en el desierto de Egipto hacia la tierra prometida, tú también identifiques cuál es esa nube, cuál es ese techo que te da cobertura, que te permite moverte, que te permite mantenerte, que te permite continuar. ¿Qué es eso que te está dando seguridad y estabilidad? Porque la nube es sinónimo de eso, de seguridad, cobertura, techo, subsistencia, existencia. Una comunidad también, un templo, un lugar de congregación, una fe, una filosofía. Yo soy cristiano católico, apostólico, romano, porque nuestro pastor, el Papa, está en Roma, por eso no decimos una iglesia romana, porque estamos en comunión con nuestro pastor que está en Roma, el Papa, apostólica, porque somos una sucesión de apóstoles. Hoy nuestros obispos representan la sucesión de los doce apóstoles. Y católica, porque es universal, es desde todos los tiempos y para toda la humanidad. Eso puede ser también el techo, ese puede ser tu nube, ese puede ser el contexto que te dice, muévete por aquí, muévete hacia allá, hagamos esto ahora, hagamos esto después. Así como el pueblo de Dios estuvo esa nube que lo acompañó y los protegió de las inclemencias del sol, así hoy puede ser el techo, nuestra iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia. Dos elementos visibles, palpables que tenía el pueblo de Dios, que lo acompañaron en su militar. Esos fueron los dos elementos principales que el Señor proveyó al pueblo, los dos primeros. Aparte de ese gran milagro de fe de Moisés, abrir los mares para que el pueblo atravesara y después hacerlo cerrar pasando el ejército del faraón y sucumbiendo a aquel ejército ante las aguas del mar, aparte de ese primer efecto de fe, cuando el pueblo una vez más, después de haber sentido el temor de ver el ejército del faraón avanzar hasta ellos y ellos dudar, ahí mismo, pum, una nueva prueba de fe, se abre el mar y ellos cruzan. Después de eso, dos elementos, columna de fuego y nubes. Guau, cuánta fe, cuánta fe necesitó ese pueblo que un Dios tuvo que manifestarse de tan gran manera. Y hoy sigue sucediendo en tu vida y en la mía. De verdad que muchas veces me ha pasado a mí que estoy creyendo que, Señor, estoy solo en el desierto, mándame la nube, muéstrame la columna de fuego. Y el Señor tan generoso me la muestra y digo, sí, Señor, aquí está calentándome, aquí estás iluminándome, aquí estás cubriéndome. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y perdóname por haber dudado de ti, de tu compañía, de tu protección, de tu auxilio. Perdóname, Señor, porque me creí solo en el desierto. Y entonces, el Señor tan bueno siempre nos recuerda que Él está, a pesar de la inclemencia, a pesar de la fuerza del zarandeo, Él nos acompaña y nos da señales visibles de que Él está junto con nosotros. Bueno, el tiempo se ha agotado. Nos vamos a quedar aquí con este primer programa de la serie Llevando tu familia hacia la tierra prometida. En un próximo programa estaremos tratando los otros elementos que el Señor utilizó para mantener a su pueblo con la fe viva en este desierto inclemente que es militar, que el Señor, que otros recursos, aparte de una nube y de una columna de fuego, está haciendo presente en tu vida para dejarnos saber, nosotros seres carnales, seres sensoriales, de sentido, que el Señor está presente entre nosotros y nos mantengamos fuertes en la fe, firmes en la fe y caminando junto a Él. Hasta un próximo programa, hermanos y hermanos, que el Señor me los bendiga siempre. Oren por nosotros y este canal y nos vemos en un próximo programa de la red. Gracias.